¡Muy buenas a todos chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar el avance del capítulo número 10 de nuestra querida Tenji-sama. Que, por cierto, antes de que se me olvide, porque se me va a olvidar, no conozco, no hay avance, o sea, ¿sabéis? ¿Recordáis? Hay dos avances, uno medio corto y otro un poco más largo. Pues el avance corto no han subido, o sea, bueno, no ha habido, tipo, en plan, el capítulo acabó y me dio una cara de, ¿eh? ¿Y el avance? ¿Y el avance? Por un momento me asusté y dije, como lo suspenda por el COVID, yo por un momento me cagué, ¿eh? Me cagué diciendo, como suspenda por el COVID, voy, voy ahora mismo allá. Me da pena, no he ido con otros animes, voy con este, voy con este, y como no me suspenda, voy a ir, voy a dibujarlo yo mismo, si necesario. Nada, pero fuera coña, me había asustado, fuera coña, me había asustado bastante, pero bueno, al final no pasó nada, porque al final salió el avance, menos mal, porque si no, volaban cabezas. Así que, pues nada, vamos con lo que pasó en el capítulo número 9, porque el capítulo 9, vamos, vamos, pero vamos, el capítulo 9, morí, morí, morí internamente, pero muy fuertemente, ¿eh? O sea, tipo, fuertemente morí. A ver, ¿qué pasa en el capítulo número 9? Pues bueno, la primera mitad se centró en lo de la cocina en Chitose y tal, en la que, básicamente, este nos quería, Mahiru le acaba enseñando la cocina en Chitose. Tiene vida, obviamente, nuestra Mane, de que salga ahí veneno mortal para él, porque, obviamente, tenía que probarlo él. Y pues nada, están cocinando y tal, lo que pasa es que nuestro querida Mane se queda dormido, entendible, y pues nada, se queda dormido y cuando se despierta vemos que estaba al lado Mahiru, que se estaba apoyando y diciendo, ¿tás apoyando un buen rato en mi hombro, eh? Y bueno, básicamente, nada, le ponen la comida, empiezan a comer y le gusta bastante la comida de Chitose. No es veneno, gracias a Dios, no es veneno. Y pues nada, diciendo, ¿has hecho alguna travesura, verdad? Entonces, estaban dormidos, segurísimo. A Chitose diciendo, ¿eh? No he hecho nada. Y diciendo, no me fío, Chitose, no me fío, seguro que has hecho algo, seguro. Pero nada, al final, y ya todo esto nos enfoca a Mahiru en plan de, ¿what? Después se va y dice que Mahiru le pide perdón a la Mane y decimos, ¿por qué? Y diciendo que ha sido la que ha hecho tu estado, no ha sido Chitose, ha sido ella. Y todos en plan de, ¿what? ¿Qué has hecho? ¿Qué ha hecho nuestra querida Mahiru? Me quedé en plan de, ¿qué ha hecho Mahiru, coño? ¿Qué ha hecho nuestra niña? Bueno, pues nada. Nuestra Tenshi-sama, se la amamos literalmente porque diciendo que le estaba pizcando los cachetes y tal. Está gustando ese tipo, sería muy, muy yo, o sea, muy yo. A mí los cachetes me los cogen muy fuertemente siempre. Así que, sería muy yo. Pero bueno. Nada, al final le pide perdón por eso. Dice que no pasa nada, que no sé qué. Y pues nada. Luego. Le pide un favorcito especial. De todo eso también me voy a decirlo. La cual, diciéndolo del vale, que recordamos que tenía el vale en el móvil. Pues eso. Y era un vale para salir. Así que, pues nada. Era un vale para una cita. ¡Ahora cita! Y nada, bestial, amigo. Fue bestial. Pero bestial me gustó bastante. Y nada, es que encima como se arregló. No se quería... Esa fue la segunda parte, ¿vale? Esa fue la segunda parte del capítulo. Cómo estaba de linda. No se quería más girar. A ver, siempre lo está, pero más aún. Estaba hermosísima. Que es que encima me encanta. Le pregunto a Mane. ¿Cómo te gusta la ropa? Si es modo adulto o arreglado. Y yo en plan de... ¡Ay! ¡Ay! Y me quedé diciendo como... O sea, yo dije... Lo pausé esto. Lo puedes ver en directo que está resumido. Yo dije, a ver... Yo si tuviera que elegir, no decidiría. Porque literalmente me tengo que imaginar las dos situaciones. Cómo sería la ropa y tal. Bueno, estaría con la ropa. Y a ver, las dos estarías rindas. O sea, yo diciendo... De parte de Mahiru. Diciendo... Viendo la modo más adulta. Modo más... Sí, modo más adulta. ¡Uf! ¡Bof! Pero a la vez piensas... Modo más arreglada. Y diciendo... ¡Uf! A ver, es casi lo mismo. Pero claro, hay diferencia. Recordemos. Y dije... ¡Bof! A ver... Es jodido. Yo diría por la más arreglada. Pero es que en las dos se vería putísima madre. Me imagino. Y después a Mane. Al segundo. Diciendo... ¡Hmmm! Yo diría adulta. Pero también arregladas. Te verías linda. Y en plan... ¡Dios! Se ha hecho un yo. Es que... Es que es jodido. Es que se verían las dos lindas. Es que esa es la cosa. No se puede elegir ahí. No hay elección. Es jodido. Es que me cae la puta. ¡Ah! De verdad. Este capítulo... O sea... Ya lo he dicho varias veces. A mí... Mahiru y Amane sería... Más o menos... Mi... Mi estilo. Mi estilo de Amane. Muy... Muy mi estilo. Muy pensativo. Pero bueno. En fin. Nada. Van a la cita. Arregladísimo los dos y tal. Hermosísimos. Hasta que era Mahiru. Van. ¡Se coge de la mano! Y yo diría... ¡Se coge de la mano! Amigos. ¿Qué fue bestial? Bueno. Le decía la pregunta. ¿Qué quieres hacer? No sé qué. No sé cuánto. Es que amigo. ¡Bof! Ya. Si me quieren matar. Mátenme ya. Pero mátenme ya amigos. Pero mátenme ya. ¡Ay! De verdad. Qué bonito es el amor. Y nada. La cita fue perfecta. Fueron a comprar ropa. Que esto también lo de la ropa. Es que me mamó. Es que me mamó. Es que me mamó. Me mamó. De repente. Estaba diciendo la ropa. De qué voy a ir con esto. No sé qué. Le dice Amane a Mahiru. Y se va a probar rápidamente. Todo sé y tal. Se va a probar. Mientras Amane espera afuera. Y de repente. Se vienen dos chicas. Jovencitas. Diciéndole. Oye. Estás solo o tal. No sé qué. Y diciendo. Acompáñanos. Que estamos solitas. Y tal. Y de repente. Aparece a Mahiru. Le coge del hombro. O sea. Del brazo. Y diciendo. Vámonos a Amane. Y en plan. De cómo. ¿Cómo? Me quieren matar aquí ya. Me quieren matar aquí. Estaba celosa. Y diciendo. Estaba celosa. Estaba celoso. Y es que morí. 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 O sea. Gente. No puedo. Morí. Uf. Estaba celosa. Estaba celosa. Estaba celosísima. Y pues nada. Luego van ahí. Luego van a los videojuegos. Y tal. Que también le apetece ir a los arcades. Van. Y le acaban consiguiendo el muñequito y tal. Todo feliz. Tanto fuerte. Y tal. Mahiru lo acaban consiguiendo. Y diciendo. Bueno. Que todos estos. Habían ido primero. Antes. Me voy a olvidar decir. Había ido a un eco café. ¿Por qué? Porque básicamente. Nos escribió a Amane. Y le pregunta. Bueno. Mahiru le pregunta a Amane. ¿Dónde te gustaría ir? Y diciendo un eco café. Y diciendo. Pero es que no quiero ir solo. Porque. No sé. No sé. No me gustaría ir solo. Me gustaría ir con alguien. Es muy yo. Tipo yo. Me gustaría ir a un eco café. Pero el problema es que no quiero ir solo. Esa es la cosa. Pero bueno. Van ahí. Come. Y me encanta. O sea. Súper tierna. Diciendo. Parece ser un gatito. Se parece a ti. Que es fría. Pero después. Se toma confianza. Y no sé qué. Diciendo. Ay. Ay. Y después. Mahiru diciendo. Me estás diciendo que soy un gato. No sé qué. No sé cuánto. Buah. Amigo. O sea. No. Y después. Cuando come el gatito. Ahí. Que vemos aquí. En la escena del café. Textos. Fue también bestial. Diciendo. No me quiero comer el gatito. Porque se ve muy lindo. Diciendo. A ver. O es esa. Amane diciendo. Se ríe. Y diciendo. Te quieres comer. Si no vas a expediciar el café. No sé qué. A mirar a pobre. Imagino. Se lo acaba tomando. Y diciendo. Uy. En plan de. Ay. Que tierna. Pero que tierna. No amigo. Bestial. Capito fue bestial. Pero bestial. Bueno. Volviendo a lo de Lestor. A lo de la gacha. Pues básicamente. Consiguió un gatito. En la cual se ha encariñado mucho. Este Amane. Y dicen. Este es para ti. Porque te voy a encariñar con el gato. No sé no sé cuánto. Y diciendo. No hace falta. No sé qué. Y dice. Tómalo. Y tal. Y bueno. Acaba aceptando. Y diciendo. Pero yo no me voy a dormir con él. Y cara. Diciendo. ¿Todo se acuerda de eso? Imagino. Diciendo. ¿Todo se acuerda de eso? Olvídalo por favor. No amigo. Es que. No puedo. O sea. Sería muy. Muy yo. Es que Amane es muy yo. Aquí ahora mismo. Muy yo. En la relación. Nada. El capítulo fue buenísimo. Y tal. Hasta que de repente. Aparece nuestro amigo. Sí. 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 Aparece nuestro querido compa. Nuestro pana. El popu. Y diciendo. Este. Sinasan. Perdón. Era Majito. Pero bueno. Entendéis. Y pues nada. Acaban reconociendo a Amane. Y tal. Y le acaban confesando todo. Y tal. Y en verdad. No hay problema. Le acaban confesando. De que es eso. Que no se entere nadie más. Y que no se preocupe. Que no lo va a divulgar. Ni nada. Ni va a decir nada. Tranquilo. Que no se preocupe. Y pues nada. Después queda Nitsuki. El popu. Y Amane. Y acaban diciendo. De que. Que es raro. Que es que una chica. Con la que. No está saliendo de nada. Te haga comida. Y todo esto. Que paséis juntos. Y tal. No tiene sentido. O sea. Ahí como no hay. Normalmente. Es más raro. Que mando a hacer. O sea. Que es rarísimo. Que ya no haya amor. Ahí entre medio. Y nada. Todos burlándose a Amane. Los dos. Los burlándose a Amane. Pero bueno. Y ya está. Eso fue todo el capítulo. Fue muy intenso. De verdad. Es mejor que lo veáis. Porque es que lo vais a apreciar. La ternura. La ternura. La vais a apreciar. Y nada. Bestia. Y bueno. Ahora lo saben los tres. Y ya está. Así que nada. Sus tres amigos ya lo saben. Y poca cosa más. En fin. Capítulo número 10. Ángel en sueños. Se revela cierto evento. En la escuela secundaria. Que provocó que Amane viviera solo. Vale. O sea. Que me van a contar el pasado Amane. Uff. En respuesta a la tristeza de Amane. Mahiru abraza a Amane. Y le dice. Quiero que. Quiero mimarte. ¡Ay! 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 ¿Cómo que quiero mimarte? ¡Ay! 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 El día siguiente. Mahiru. Un compañero de clase. Le pregunta. Que estaba caminando con un hombre. En un día festivo. ¡Uuuu! ¿Cómo? Y honestamente. Admitió. Que era una cita. ¡Cómo! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué está pasando esta Amane? ¿Qué está pasando? Amane. Que estaba escuchando la conversación. Se sorprendió. Por la declaración explosiva. De Mahiru. Además. Mahiru. Le dice al hombre. Que confesó. Que él era. La persona más importante. ¡Chao! ¡Chao! ¡Ay! ¡Dios! ¡Esperate! 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 ¿Qué está pasando? ¡Ostras! No. Se lo está mamando. Mahiru. Se lo está mamando de una manera bestial. Pero. Pero. De una manera bestial. Mahiru. ¿Qué está pasando? Mahiru. ¿Qué está pasando? Mahiru. ¿Qué está pasando? ¡Hala! ¡Tú! ¡Dios! Me ha dejado flipando. Pero me ha dejado flipando de una manera. Coño. Esto solo es el avance. Espérate cuando hagamos un capítulo. O sea. Voy a gritar. Pero voy a gritar. Y. Se va a liar padre. ¡Ay Dios! ¿Qué acaba de pasar este avance? ¿Qué acaba de pasar en la descripción del avance? ¿Qué acaba de pasar? No me lo esperaba. No me lo esperaba. ¡Buah! ¡Buah! Pero es que no. ¡Buah! ¡Buah! No me ha ponido nervioso. Por las coñas, eh. Ahora vamos aquí a Amane corriendo y tal. No sé. Vamos corriendo un poquito desesperado. Vamos aquí a... No sé qué día. Chito se está ahí también feliz. Luego vamos aquí a Mahiru en casa de Amane. No sé. Pero se habrá sorprendida a Mahiru. Y hablamos también otra vez de nuevo en la casa de Amane. A Mahiru con Chito se están escribiendo. Imagino que esto es para seguir con sus clases. Recordemos. Son sus clases de cocina. Deuzco que sea por eso. Estará enseñando a Mahiru la receta. Y Chito se está apuntando y tal para memorizárselo más o menos. Así que bueno. Vamos con el avance. Es que tío estoy flipando. O sea. Ya me puedo ir a la mierda ahora mismo. Ya estoy flipando. Vamos a ver el avance. Así que disfrutarlo. Y vamos a ver de qué va. Lo comentamos. Y tal. Madre mía. Mahiru. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Adiós. Pero, volviendo al tema, ¿me puedo morir ya?, o sea, me acabo de quedar en plan de, ¿me puedo morir ya?, o sea, ¿me puedes matar, señor, ya?, o ¿cómo va la cosa?, voy a bajar el volumen, mejor. ¿Qué está pasando?, ¿qué está pasando?, a ver, para empezar, volvemos aquí a Shinaki, bueno, estamos aquí a Mahiro, como hablando con la mano un poquito seria, le damos a los padres de Amane, vale, recordemos, el capítulo va a centrarse en esa mitad de, la primera mitad va a ser de contar el pasado de Amane, con Shin a presente, o sea, imagino, recordemos, cuando vinieron los padres, no me acuerdo que capítulo era 6 o así, recordemos que, como de cierta manera los padres, bueno, más la madre que el padre, le di a intención a Amane diciéndole en plan de, la próxima vez, te venís a casa, eh, te venís a casa tú y, ya sabes, nos quería a Mahiro, obviamente, porque, sí, así que, pues, nada, pues, están aquí, y le van a contar esa parte del pasado, que, encima, me acabo de acordar, me acabo de acordar también de una escena de que también diciendo que le preguntaron, habló con su madre de Amane, cuando era jovencito, amigo, y eso, que eso fue el pasado, que recordar, que se tiró en la cama y tal, guau, es que, 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 madre mía, en fin, bueno, vemos aquí a los padres de Amane, repito, aquí hablando con Mahiro, está en su casa, obviamente, de los padres, pero es aquí a Mahiro, como mirando seriamente, bueno, ya se ve la mano, o sea, aquí se ven ya los dedos, la mano de Mahiro, o sea, verá que era de Amane, y Amane está, que no puede, la acaba abrazando, se acaba abrazando a los dos, Mahiro feliz, ay, mírala, que linda, luego Amane se enrojadísimo, y todo esto, Mahiro mirándole, Chitos, bueno, esto va a ser la segunda parte, esta mitad va a ser ya la segunda parte de lo de, ya en clase, y lo que supuestamente un pavo le viene diciendo que estaba con, con Amane, Chitos aquí como hablando con ella, con Mahiro, Mahiro en plan le da un poquito de melancólica, aquí lo que hemos dicho apuntando Chitos la receta, y a Amane, digo, a Amane y Mahiro diciéndole la receta, Mahiro feliz, madre mía, me agosta elegir portada, eh, Mahiro está poniendo su mano, su dedo sobre los labes de Amane, ¡Me he enseñado! Prometo hacer dibujos, te lo juro, es que no he tenido tiempo, no he tenido tiempo, no he tenido nada, o sea, de hecho, me he centrado en intentar ponerme el día, y ya, a ver si entre hoy y mañana, me pongo ya el día, y ya me puedo poner a dibujar, de verdad, ya voy a terminar la cari, y ponerme a hacer el de Shina, En fin, el capítulo número 10 se llama El ángel en un sueño, o el sueño de un ángel, ¿Voy a morir, gente? ¿Puedo morir? ¿O cómo va la cosa? En fin, veremos que nos va a tener el capítulo número 10, mañana, sábado, madre mía, es que quiero morir, o sea, ahora mismo me quiero morir, de lo que acabo de ver, ¿cómo va la cosa? No voy a aguantar, mañana no aguanto haciendo el capítulo, eso, tipo, me va a dar algo, eh, me da algo, eh, pero, fuera de bromas, me va a dar algo, eh. En fin, veremos que nos va a tener, repito, vaya, la sábado del capítulo, se viene intenso, se viene súper intenso, así que, nada más. A ver, espera que nos trae, yo que lo dejo, y nos vemos, ale. Hasta la próxima. ¡Gracias!